Si ya no puedo volver a ser yo por todas estas maneras Que le den por culo a todo, yo estoy claro por allá afuera Yo me recuerdo la yeka y la fami diciendo salte Maisilagua si es pa' que na' no falte El de abajo me dijo solo seré yo quien te culpe El de abajo me dijo solo seré yo quien te culpe Y reventando los ampers cantando con el jaleo Si no escribo toda esta mierda no estaré de tranquileo A mi no se me va ninguna caja cuando yo rapeo Ni ninguno se me mira cuando con ellos capeo Les meto en su boca a mis dos gordos de papeo Desde chiquito en guardia como dijo papaeo Y que le den por culo a todo lucharé por lo mío parce De hacer el cabrón con esto no creo que me canse No busco ningún chance y a mi se duro como un panzer El infierno ya está al alcance Lo sé porque al demonio le dieron las piedras que lancé Hermanos seguimos en nuestra puta cárcel Haciéndolo puro como Pablo hacía con el buen corcel Joder cariño déjate de llamadas por celo Porque aún sigo por allá afuera yo dejándome los huevos Aunque termine todo tirado en la acera ¿Y cuándo? Porque aún sigo por allá afuera yo dejándome los huevos Aunque termine todo tirado en la acera ¿Y cuándo? Yo ya no está aquí si el diablo dio yo no sé quién vendrá La muerte es la única que a mí me detendrá Me gustaría ir pa'l cielo y verlo no sé qué tendrá Pero mi alma está encerrada en este infierno y no saldrá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!